Música Voy para el Peñón y para Guatapé. Quedan a dos horas de Medellín. Es una visita obligada porque son sitios turísticos preciosos. Esta roca fue escalada oficialmente por primera vez en 1954. Y en 1940 fue declarado Monumento Nacional. Para llegar a la cima de la roca tenemos que subir un total de 740 escalones. Desde allí se puede ver el embalse. Es una vista preciosa. Podemos ver almacenes de artesanías, sitios para comer que están a muy buen precio y la comida es deliciosa. Para bajar vamos a coger una chiva, que es un transporte típico colombiano en las zonas turísticas. Ya llegamos a Guatapé. Guatapé es un pueblo muy colorido, famoso por los zócalos que hay en las fachadas de las casas. Muchos de estos fueron hechos a principios del siglo XX. Guatapé tiene alrededor de 7000 habitantes. Este es el parque principal donde hay muchos restaurantes y heladerías. Este es el sombrero volteado, que es típico colombiano. Aquí también se hacen muchos deportes acuáticos. Esta es la plazoleta de los zócalos. Siempre hay mucha gente viendo todos los almacenes, comiendo, pasando un rato divertido. ¡Gracias!